Hola, hoy quiero platicar contigo sobre unos lentes de Carl Zeiss relativamente nuevos yo llevo un mes más o menos ya usándolos, se llaman Clearview estos lentes lo que tienen de especial es la fabricación como tal, el proceso con el que lo hacen a diferencia de un lente convencional en el que solo se toma como referencia un parámetro que es la curva del lente que va a tener estos al usar este tipo de tecnología que ya hemos platicado en otros videos sobre los lentes Freeform y toman en cuenta a lo largo de la curva diferentes puntos como parámetros para poder optimizar el lente en diferentes aspectos en este caso Carl Zeiss ofrece o menciona que en el caso particular de los lentes Clearview toman 700 puntos por cuadrante de cada lente para poder optimizar la graduación, el grosor, la curva en sí con esto obtenemos algunas características y sus respectivos beneficios por un lado las lentes van a ser más delgadas, esto va a ayudar a que nuestros anteojos al final el peso completo del anteojo sea menor y pues pasen más tiempo antes de que nos empiecen a cansar en la nariz y pues van a ser más estéticos, definitivamente creo que es algo que todos queremos que el lente sea un poquito más delgado al mismo tiempo van a ser más planas y con esto también se refuerza la parte estética pero sobre todo en la digamos en la visión vamos a tener el beneficio de que el campo de visión va a crecer un poco más ya hemos platicado sobre el centro óptico y que justo en el centro y una pequeña área alrededor es en donde la calidad que nos da digamos la óptica de lente empieza a afectarse bueno, lo que ofrece con estos lentes es que en algunas gradaciones este campo va a crecer hasta el triple de tal manera que vamos a poder mover nuestros ojos en diferentes direcciones y vamos a seguir teniendo una superficie de lente con muy buena calidad óptica sin que se deforme la imagen y que esto no nos vaya como a entorpecer o a tener la necesidad de girar tanto tiempo o tantas ocasiones el cuello y la cabeza con lo cual también se traduce en comodidad además de este método de fabricación especial que ofrece Carl Zeiss para estas lentes en particular también viene incluido ya en la masa de lente y es un beneficio que ellos ofrecen dos tratamientos o dos filtros el filtro contra luz UV y el filtro contra luz azul de alta energía que es la que ahorita se está tratando de evitar la verdad yo pues ya llevo más o menos un mes probándolos y algo que yo puedo decir que me ha gustado mucho es que el tono del ya ven que muchos lentes hacen que se vea como amarillito como un tono sepia eleva la temperatura de color estas lentes si respetan mucho eso no quiero decir que completamente eliminan el cambio porque yo si noto algo muy ligerito pero si las tuviera que calificar del 0 al 10 pues esas entrarían en el 9.5, 9.8 o sea muy muy pegado al 10 porque de verdad o sea los colores casi no se alteran y eso pues me parece algo muy positivo porque hay muchas marcas sobre todo las gamas medias o gamas bajas las que son muy económicas que si cambian mucho o por ejemplo la de Esilor el cristal prevencia también lo cambia mucho este casi no además debemos elegir alguno de los tratamientos antirreflejantes que tiene Carl Zeiss para los lentes terminados ofrece la versión Chrome que le llaman ellos que es su versión base el de tono verde de toda la vida y este que tengo yo que es el Platinum que es el digamos el más premium que ellos manejan ya ofrece que además trae tratamiento hidrofóbico oleofóbico y antiestático para que permanezcan más tiempo limpios y al momento de limpiar pues sea mucho más fácil y rápido y pues no sé o sea el antirreflejante si me gusta tal vez aquí si no lo colocaría como el que más me ha gustado pero miren aprovechamos este momento del video aquí pues estoy de frente a donde estoy grabando en el techo hay algunas luces y me gustaría como girar ahorita un poco la cara para que ustedes vean cuánto se reflejan qué tan transparentes son porque esto pues es a como a lo que cada quien pueda apreciar para poder elegir el que más nos llegue a gustar y seguramente datos como estos ya los han escuchado para otras marcas pero lo que creo que sí es diferente es que el hacerlos en freeform en otras marcas y que es lo nuevo que ahorita trae Zyze se deben mandar fabricar lentes ya hay un video en el que platicábamos sobre la diferencia entre un lente terminado y un lente que apenas hay que hacerlo desde cero o un lente procesado y lo que ofrece Zyze es que en algunas graduaciones de visión sencilla ya terminadas ofrece esta misma tecnología tanto los filtros como el método de fabricación qué beneficio trae esto para ustedes como usuarios de anteojos que van a estar más rápido porque un lente que hay que procesar puede tardar varios días y el lente que está terminado mucho más rápido tal vez hasta de un día para otro los puedan llegar a tener con todos estos beneficios y también el precio yo creo que estos lentes los van a poder encontrar en lo que es el material más básico será 39 y con el antirreflejante básico que es el chrome tal vez por ahí de 1200 1300 pesos y de ahí en adelante dependiendo ahorita vamos a ver qué materiales hay pero yo creo que por eso pudieran encontrar ya saben los precios va a depender de la gradación de la óptica donde lo hagan muchas veces hasta de la zona donde vivan pueden elevar los precios pero debería ser por ahí un poco más les recuerdo ese precio es para la versión base hay que cotizar las demás los materiales que están disponibles para poder hacer estos lentes es el CR39 el policarbonato y High Index 167 de índice de refracción este último es el que es especial para graduaciones bajas algo muy importante del High Index en particular en esta ocasión hablando que son lentes terminados con tecnología FreeFone y con todo lo que hemos platicado es que los hay también para hipermetropías medias ya entrando a lo que sería también alto normalmente para hipermetropía no los hacen tenemos que mandarlos fabricar y con las respectivas consecuencias que van a ser más tardados y más caros entonces en este caso me parece algo muy positivo como dato final pues es importante que ustedes se aseguren que al momento que les entregan los lentes pues sean lo que ustedes pagaron que sean las micas CarlSize, ClearView y demás para todo esto Size manda un certificado que es para ustedes el certificado viene con un código QR esto me parece genial que es algo que realmente me gustó mucho porque lo escaneamos y aparecen las características de nuestros lentes así que si nos dieron los lentes que no son CarlSize y nos dan el certificado de alguien más que por ahí lo dejó pues no va a coincidir y con esto nos podemos asegurar que pues no son además directamente sobre la mica viene una marca láser con el logo de Size y que a diferencia de otras marcas de lentes no hay necesidad de empañarlo con que lo veamos un poquito a contraluz la marca va a aparecer tienen que buscarlo en diferentes zonas de lente porque a veces va a venir arriba, abajo o hacia uno de los lados y esto es lo que te quería comentar sobre mis nuevos lentes CarlSize la verdad me parece una opción excelente la versión de entrada es muy muy asequible la verdad y pues yo creo que es una opción para que si ya tienes unos lentes y quieres mejorar un poco la calidad puedes probar por este lado si el video te gustó te sirvió la información de verdad me serviría mucho y te lo agradecería si te suscribes y le pones me gusta al video déjame algún comentario si tienes alguna duda ya sea sobre esta marca sobre alguna otra de anteojos bueno de micas de armazones lentes de contacto lentes de suelo lo que sea puedes dejarla en los comentarios con gusto te voy a responder ya sabes que muchas de las respuestas que yo doy están directamente basadas en la experiencia que yo he tenido como usuario y pues si tienes algún conocido que esté por cambiar lentes puedes compartirle el video ya que pues le puede ayudar a tomar una decisión bien orientada hasta la próxima hasta la próxima